A pesar de la existencia de los partidos, la actividad política implica solo a una minoría de la población, que cuando las circunstancias le son adversas, recurre a los militares para forzar los cambios de gobierno. La guerra de la independencia, la guerra contra los rebeldes americanos y por último la guerra carlista, habían conferido a los militares un papel principal en la vida política española. La pugna entre moderados y progresistas alentará este protagonismo político de los militares. Para acceder al poder se recurre a la fórmula de los pronunciamientos. Un mando militar subleva a sus tropas en los cuarteles con el objetivo de cambiar el gobierno. Todo esto, los pronunciamientos y demás, dio a los militares un poder muy importante en la política española. Ellos se convirtieron en los políticos por excelencia, los presidentes del gobierno casi siempre, ministros con mucha frecuencia. Y esto ha dado pie a que se hable de un militarismo en la España del siglo XIX, que arrancaría de esa época y llegaría naturalmente hasta el siglo XX. A veces se le llama también pretorianismo, refiriéndose a ese mismo fenómeno de que los militares tengan una preeminencia en la política nacional. Sin embargo, es muy importante recalcar que no se trata del mismo militarismo del que después tendremos constancia en el siglo XX. Se trata de dos fenómenos bien diferentes porque los militares del siglo XIX, cuando actúan en política, actúan integrados en los partidos políticos civiles y no rechazándolos en nombre de la corporación militar, actúan en conspiraciones y pronunciamientos rodeados de políticos civiles al servicio de un programa que no es exclusivamente de los militares. En ese sentido es algo muy distinto del golpismo militar que aparece ya en el siglo XX y que supone una fractura entre los políticos convencionales o los políticos civiles y esa corporación militar que se erige en portavoz independiente de las aspiraciones del país. Progresistas y moderados se entienden en lo esencial, establecer un nuevo orden político y social liberal, dejando atrás el antiguo régimen. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y Odone, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas, solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. El bando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está.